La primera temporada de Bielsa, el argentino en Bilbao, fue todo un éxito aunque terminara con un mal sabor de boca. El Atletic llegó a dos finales, la de Europa League y la de Copa, y practicó un juego de asociación que suscitó elogios dentro y fuera de San Mamés. Ahora y a pesar de un amago de salida del técnico por culpa de las obras de Lezama, el proyecto 2.0 de Bielsa echa a andar con varios refuerzos. La llegada más importante ha sido la de Aritz Aduriz, mientras cuatro años lejos de Bilbao, dos en Mallorca y otros dos en Valencia, regresa a casa. Más competencia para Toquero y Llorente sí se queda. Para aportar cosas y para que el míster tenga elecciones y para ayudar a Fernando también en todos los ámbitos y para, por supuesto, pelearme un puesto como el que más para estar en el campo. Entre las bajas destaca la de Igor Gabilondo, quien ya gozó de pocas oportunidades en el primer año de Bielsa, y también la de David López, descartado por el técnico. Para cubrir esos huecos en la Atletica de Repescado, Ismael López, más maduro, trascenda sesiones en Zaragoza. Estuve progresando poco a poco, desde que salí de aquí salí con muchas dudas. Allí en Zaragoza me ayudaron muchísimo a reencontrarme conmigo mismo y sobre todo a la hora de jugar. Y bueno, sí que iba viendo que cada vez estaba mejor, más feliz, que volví a disfrutar muchísimo del fútbol. Y es cierto que ahora mismo me encuentro mentalmente muy cómodo, me ha gustado sobre el campo y sí que es un gran salto, pero bueno, creo que estoy preparado para luchar por ello. Aunque no lo sea como tal, también puede considerarse un fichaje la recuperación de Gurpegi, un hombre importante para Bielsa que una lesión de ligamentos lastró durante ocho meses el pasado curso. A todo esto hay que sumar la continuidad de jugadores insustituibles y con muchas novias en el mercado, como Javi Martínez, Muniain, De Marco, Susa Eta o Fernando Llorente, que no se sabe si seguirán en el club. Ellos siguen siendo la columna vertebral de un atletic que aspira a repetir lo de la campaña anterior, pero esta vez con un final feliz.